Hey de nuevo soy Juacía y como ya vieron en el título hoy les voy a mostrar una mega granja de vallas que son estas de aquí pero como se hace una mega granja de vallas porque las vallas no hay ninguna manera de que se puedan poner en una cinta transportadora y que después llegue a un cofre esto como ya vieron en el título es una granja de vallas AFK así como la de hierro cristalizado que ahorita no tengo en mi isla porque como ya saben perdí mi cuenta pero ya la construiré más adelante porque era muy efectiva esa generaba como 6 de hierro cristalizado cada 30 minutos igual la tienen acá arriba en la tarjetita que dice granjas Iceland junto a otras granjas como de madera, de hierro, de steel y un montón de cosas que les ayudarán en Iceland ahora si siguiendo con el tema si tu tienes vallas pues puedes simplemente venir acá y agarrar las no se agarran bastante rápido solo mantienes presionado F y pasas por encima y estas vallas se pueden vender por bastante en la aldea o también conseguir semillas que también se pueden vender en islas públicas y también valen bastante debido a que no es algo tan común porque al inicio no se pueden comprar las semillas de vallas aquí a los aldeanos sino que empiezas con solo 2 vallas si no me equivoco y de ahí tienes que ir consiguiendo más yo tengo un montón de vallas gracias a regalos de subs entonces al conseguir tantas semillas de vallas y tantas cintas transportadoras opté por hacer esta granja de vallas AFK en la que tu simplemente dejas a tu personaje como la de hierro cristalizado y te puedes ir yo que se a bañar, a cualquier cosa, a comer aquí pero en la vida real no dentro del juego tienes que estar tu personaje si o si acá entonces este tu personaje va a estar agarrando con F va a estar agarrando con F las vallas yo ahorita no lo hago para mostrarles luego pero como hacemos funcionar esto ok, yo hice una granja bien grande como ven acá es un circuito bastante grande viene por aquí, luego gira luego de aquí viene por ahí a ver vamos a ver donde está aquí se mete, viene por aquí, se va por allá se da toda la vuelta de nuevo viene aquí otra vez y aquí ya empieza esta cosita este como remolín no me acuerdo como se dice, serpenteo y de aquí empieza de nuevo y para cuando llegue acá ay, me caí cuando llegue ahí las vallas ya habrán crecido de nuevo porque cada valla cuando tu la agarras del arbusto se demora 5 minutos en crecer de nuevo entonces siguiendo esta lógica yo agarré un cronómetro en el que verifique que todo el recorrido dure un poquito más de 5 minutos porque exactamente no son 5 minutos es de 5 minutos a 5 minutos con 40 más o menos el recorrido dura aproximadamente 5 minutos 30 creo y eso da suficiente tiempo para que todas las vallas ya estén de nuevo y el recorrido siempre se repita hasta que tu vuelvas por eso es AFK entonces la granja funciona muy fácil tu simplemente tienes a tu personaje acá y el recorrido es así miren, tiene la cinta transportadora cuando la cinta transportadora esté hacia adelante las vallas tienen que estar sembradas a la izquierda este es mi diseño ustedes si quieren lo hacen pero ya les digo que son demasiadas vallas siempre que esté hacia adelante o hacia atrás o sea en frente así no me acuerdo como se decía vertical la cinta transportadora las vallas tienen que estar a la izquierda y cuando esté de costado tienen que estar abajo como aquí o aquí no importa el lado derecha, izquierda o no importa adelante o atrás cuando está de frente tiene que ir a la izquierda y cuando está de costado tiene que ir abajo entonces para hacer funcionar esto tenemos que poner nuestro personaje aquí en la cinta y poner más o menos la flecha por aquí y ver que en el cruce pase esto esto, exactamente esto ven que estés agarrando las de todas de esta línea y cuando estemos en el cruce ahí a ver, no, ahí no por ejemplo aquí no me salió tienes que calcular aquí a ver más o menos y cuando vemos el cruce ahí está entonces voy a dejar el mouse en esta posición listo ahora sí que ya me decís ahí las fallas vamos a ver cuánto puede producir esta granja en poco tiempo y yo sin hacer nada en una vuelta vamos a ver aproximadamente cuántas vallas me produce y cuánto dinero sería eso en solo 5 minutos así que comencemos la cámara rápida y esto funciona dejando en aplicaciones hay aplicaciones que puedes grabar movimientos si grabas manteniendo presionado la F ahí está y o yo que sé o le pones yo que sé una pelota encima de la F le pones un jamón una torta pero en mi caso como es un ejemplo voy a poner simplemente mi dedo para que ustedes vean así que comencemos chau chau Gracias por ver el video. Así que miren ya han pasado 5 minutos que es lo que dura el recorrido y como ven a la derecha las vallas que agarré al inicio ya están volviendo a salir. Como ven ahorita faltan solo 2 arbustos que salgan pero seguro hasta que lleguemos a ver que sería más o menos en unos cuantos segundos que ahorita a ver esta cinta nos debería de devolver. Aquí está ese arbusto de dipen como ya ven todo acaba de salir y el recorrido simplemente se vuelve a repetir ¿no? Como ven entonces conseguimos aproximadamente 620 vallas esto depende a veces porque como ya saben cuando tú agarras una valla tiene una probabilidad baja de que te dé dos vallas en vez de una. Entonces también depende de la suerte de cada uno. En mi caso me dio 620. Entonces vamos a ir a vender para ver en 5 minutos con esta granja cuánto se puede conseguir en una vuelta porque tú te puedes ir o lo dejas ahí las vueltas que quieras. Entonces vamos a ver cuántas monedas se pueden conseguir. Se pueden conseguir 13.000 aproximadamente 13.500 por cada vuelta. Entonces si yo imaginemos me voy 30 minutos y esto una vuelta son 5 minutos sería un 13.500 por 6 que daría 81.000. O sea en media hora sin hacer nada tienes ya casi 100.000 de dinero así gratis. Así que esta granja se puede hacer de distintos modos de distintas formas quizás solo haces remolino aquí así lo haces como serpenteo y te queda más corto. Yo en mi caso como no soy tan inteligente nada bueno como no pensé en eso pues lo hice así todo a largo y aquí recién fue donde empecé a hacer un remolino. Pero bueno no pasa nada así que espero que les haya gustado el video que repitan este truco aunque no creo que todos tengan tantas vallas y tantas cintas transportadoras. Pero con esfuerzo aunque bueno a mí me lo regalan con esfuerzo se puede conseguir. Así que nos vemos en el próximo video pero antes 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 le voy a dar motivos para unirse a mi discord de suscriptores. ¿Qué esperas? Ahí puedes hablar conmigo, puedes unirte a mi juego porque yo mando el link de mi server. Digo cuando juego incluso puedes volverte un sub de confianza para aparecer en videos exclusivos a veces donde yo grabo y necesito ayuda. Y también tenemos un sorteo activo que aquí les dejo la tarjeta que es justo donde digo los premios y todo eso. Que entrando al discord y ahí digo las instrucciones y los pasos puedes participar en este sorteo navideño que es gigante y estará el 14 no digo 23 de diciembre. Así que ahora sí espero que les haya gustado el video y sin nada más que decir nos vemos pronto. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!